Tribulaciones por causa del Evangelio. Por William Tyndale. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Juan capítulo 15, versículos 19 al 20. A ti te deseo gracia, paz y aumento en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que esta bendición esté contigo y con todos los que invocan el nombre del Señor sincera y con una conciencia pura. Amén. No desesperes ni te desanimes, oh lector, porque se te prohíba bajo la pena de vida y bienes, lee la palabra de tu salud espiritual, o porque se considera un acto de traición contra su alteza. Al contrario, sé valiente en el Señor y consuela tu alma. Pues tienes una clara señal a través de tal persecución de que esta es la verdadera palabra de Dios. Una palabra que siempre ha sido odiada por el mundo y nunca ha dejado de ser perseguida, como puedes ver en las historias de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. No puede ser de otra manera, así como el sol no puede estar sin su luz. Además, ten en cuenta que la doctrina del Papa no es de Dios, ya que es tan afín al mundo y tan aceptada por el mundo, o más bien, busca complacer al mundo y a sus placeres. No busca sino las posesiones del mundo, el poder en el mundo y gobernar en el mundo, y persigue la palabra de Dios con astucia, apartando al pueblo de ella y asustando con razones falsas y sofísticas. Llega al extremo de maldecirlos y excomulgarlos, haciéndoles creer que están condenados si la miran, y que es sólo una doctrina para engañar a los hombres. Mueve a los poderes ciegos del mundo a matar con fuego, agua y espada a todos los que se aferran a ella, pues el mundo ama lo suyo, y odia lo que ha sido elegido para servir a Dios en espíritu. Como Cristo dijo a sus discípulos, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. También ten en cuenta que, así como los poderes débiles del mundo defienden la doctrina del mundo, el poderoso poder de Dios defiende la doctrina de Dios. Lo verás claramente si recuerdas las maravillas que Dios ha obrado siempre por su palabra en momentos de extrema necesidad, desde el principio del mundo, más allá de toda razón humana. Estas cosas están escritas, como dice Pablo, en Romanos 15, para nuestra enseñanza y no para engañarnos, para que a través de la paciencia y el consuelo de las escrituras tengamos esperanza. La naturaleza de la palabra de Dios es luchar contra los hipócritas, desde Abel hasta nuestros días. Los hipócritas siempre tienen al mundo de su lado, como se vio en tiempos de Cristo. Contaron con el apoyo de los ancianos, es decir, los gobernantes de los judíos, con Pilato y el poder del emperador, y también con Herodes. Utilizaron toda la sabiduría mundana para lograr sus propósitos, primero excomulgando a todos los que creían en él, y expulsándolos del templo. Luego encontraron la manera de condenarlo por traición a César, haciendo un crimen el creer en él. Finalmente, lograron que lo colgaran como un ladrón o un asesino, lo cual, según su sabiduría, era la causa más grave para que nadie creyera en él. Los judíos consideraban que el ahorcamiento era una señal segura de condenación eterna. Sin embargo, por temor a profanar su sábado y traer la ira y la maldición de Dios sobre ellos, pidieron a Pilato que lo bajara de la cruz, lo cual iba en contra de sus propios deseos. Cuando hicieron todo lo que pudieron y pensaron que era suficiente, cuando Cristo estaba en el corazón de la tierra y había muchas barreras para detenerlo allí, Dios intervino. Cuando el hombre no podía traerlo de vuelta, la verdad de Dios lo trajo de vuelta. El juramento que Dios había hecho a Abraham, a David y a otros santos padres y profetas lo resucitó para bendición y salvación de todos los que creen en él. Así es como la sabiduría de los hipócritas se convirtió en necedad. Esto se escribió para tu aprendizaje y consuelo. ¿Qué tan maravillosamente estuvieron los hijos de Israel atrapados en Egipto? ¿En qué tribulación y adversidad se encontraban? La tierra prometida estaba lejos, llena de grandes ciudades fortificadas habitadas por gigantes. Sin embargo, la verdad de Dios los sacó de Egipto y los plantó en la tierra de los gigantes. Eso también se escribió para nuestra enseñanza, porque no hay poder contra Dios, ni sabiduría contra la sabiduría de Dios. Él es más fuerte y más sabio que todos sus enemigos. ¿En qué les ayudó Faraón a ahogar a los hijos de los hombres? Tampoco, temo, ayudará al Papa y a sus obispos quemar a nuestros hermanos que confiesan valientemente que Jesús es el Señor y que no hay otro nombre dado a los hombres para ser salvos, como testifica Pedro en el cuarto capítulo de los hechos. ¿Quién secó el mar rojo? ¿Quién mató a Goliat? ¿Quién hizo todas las maravillas que lees en la Biblia? ¿Quién liberó a los israelitas una y otra vez de la esclavitud tan pronto como se arrepintieron y volvieron a Dios? Ciertamente, la fe, la verdad de Dios y la confianza en las promesas que él había hecho. Lee el capítulo 11 de Hebreos para tu consuelo. Cuando los hijos de Israel estaban a punto de desesperar por la grandeza y la multitud de los gigantes, Moisés los consolaba diciendo, Recuerda lo que tu Señor Dios ha hecho por ti en Egipto, sus maravillosas plagas, sus milagros, sus maravillas, su poderosa mano, su brazo extendido y lo que ha hecho por ti hasta ahora. Los destruirá, les quitará el corazón y los hará temer y huir delante de ti. Los asolará, levantará una tempestad entre ellos y los dispersará y los aniquilará. Él ha jurado, él es fiel, cumplirá las promesas que hizo Abraham, Isaac y a Jacob. Eso está escrito para nuestra enseñanza. Él es un Dios verdadero y es nuestro Dios y sus promesas están con nosotros, así como lo estuvieron con ellos y él está presente con nosotros, así como lo estuvo con ellos. Si pedimos, recibiremos. Si llamamos, se nos abrirá. Si buscamos, encontraremos. Si tenemos sed, su verdad saciará nuestro deseo. Cristo está con nosotros hasta el fin del mundo, según el último capítulo de Mateo. Así que, pequeño rebaño, sé valiente, porque si Dios está de nuestro lado, que importa quienes estén en contra de nosotros, ya sean obispos, cardenales, papas o cualquier otro nombre que tengan. También ten en cuenta que, si Dios te envía al mar y promete ir contigo y llevarte a tierra sana y salva, enviará una tempestad contra ti para poner a prueba si te apegas a su palabra. Así sentirás tu fe y percibirás su bondad. Porque si siempre fuera buen tiempo y nunca te pusiera en peligro de donde sólo su misericordia te librara, tu fe sería una presunción y serías ingrato con Dios y despiadado con tu prójimo. Si Dios promete riquezas, el camino hacia ellas es la pobreza. A quien ama, disciplina. A quien exalta, humilla. A quien salva, condena primero. No lleva a nadie al cielo a menos que primero lo envíe al infierno. Si promete vida, primero mata. Cuando construye, primero destruye. No hace parches. No puede construir sobre el fundamento de otro. No trabajará hasta que todo esté sin remedio y haya llegado a tal situación que todos puedan ver con su mano, su poder, su misericordia, su bondad, y su verdad han obrado juntos. No permitirá que nadie comparta con él su alabanza y gloria. Sus obras son maravillosas y son contrarias a las obras humanas. ¿Quién sino él entregó a su propio hijo, a su único hijo, a su amado hijo a la muerte, y eso por el bien de sus enemigos, para ganar a su enemigo, para vencerlo con amor, para que pudiera ver el amor y amar de nuevo, y de amor hacer lo mismo con los otros hombres y vencerlos haciendo el bien? José vio al sol, la luna y once estrellas adorándolo. No obstante, antes de que esto sucediera, Dios lo puso en un lugar donde no podía ver el sol, ni la luna, ni ninguna estrella del cielo, durante muchos años, e incluso sin merecerlo, para criarlo, humillarlo, ablandarlo y enseñarle los caminos de Dios, para hacerlo apto y adecuado para el lugar y honor que le esperaban, para que pudiera recibir y sentir que provenían de Dios, y para que pudiera fortalecerse en el espíritu para servirlo de manera piadosa. Prometió a los hijos de Israel una tierra con ríos de leche y miel. Sin embargo, los llevó durante cuarenta años a una tierra donde no sólo no había ríos de leche y miel, sino que ni siquiera una gota de agua, para criarlos, enseñarlos como un padre a su hijo, y hacerles bien al final, para que pudieran fortalecerse en su espíritu y alma para sus dones y beneficios de manera piadosa, y de acuerdo con la voluntad de Dios. Prometió a David un reino, e inmediatamente incitó al rey Saúl en su contra, para perseguirlo, cazándolo como se cazan las liebres con galgos, y para rastrearlo en cada agujero durante muchos años. Esto fue para domarlo, humillarlo, controlar sus deseos y hacer que sintiera las enfermedades de otros hombres. Fue para hacerlo misericordioso, para que comprendiera que fue hecho rey para servir a sus hermanos, sino para pensar que sus súbditos existían para servir sus deseos, y que tenía derecho de quitarle la vida y los bienes a su antojo. Ojalá nuestros reyes fueran educados de esta manera en la actualidad. Nuestros santos obispos enseñan un camino completamente diferente, diciendo, vuestra gracia debe tomar su placer. Tomad el placer que deseéis, no escatiméis nada. Dispensaremos con vosotros. Tenemos poder, somos los vicarios de Dios, y dejadnos solos con el reino. Nosotros tomaremos el cuidado por vosotros y nos aseguremos de que nada esté bien. Vuestra gracia sólo defenderá la fe. Por lo tanto, examinemos cuidadosamente a qué hemos sido llamados para no engañarnos a nosotros mismos. Hemos sido llamados no para discutir cómo hacen los discípulos del Papa, sino para morir con Cristo, para poder vivir con Él, y sufrir con Él para poder reinar con Él. Somos llamados a un reino que sólo puede ser ganado a través del sufrimiento, al igual que un hombre enfermo gana la salud. Dios es quien hace todas las cosas por nosotros y lucha por nosotros, y nosotros sólo sufrimos. Cristo dice, como me envió el Padre así, también yo os envío. Y también dice, Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y en Mateo 10, Jesús dice, Yo os envío como ovejas en medio de lobos. Las ovejas no luchan, pero el pastor lucha por ellas y las cuida. Sed pues prudentes como serpientes, y sencillos como palomas. Las palomas no buscan defensa ni venganza. La sabiduría de las serpientes cuidar su cabeza, y las partes donde reside su vida. Cristo es nuestra cabeza, y la palabra de Dios es donde reside nuestra vida. Por lo tanto, aférrate firmemente a Cristo y a las promesas que Dios nos ha hecho por su causa, porque eso es sabiduría para nosotros. Cuidado con los hombres, porque te entregarán a sus consejos y te azotarán. Te llevarán ante gobernantes y reyes por su causa. El hermano traicionará o entregará al hermano a la muerte, y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra el padre y la madre, y los matarán. Escucha lo que dice Cristo. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Y en Lucas 14 Jesús dice, ¿Quién de vosotros queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento, y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Así pues cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Por lo tanto, aquel que no haya considerado de antemano que debe poner en peligro su vida, bienes, honor, adoración y todo lo que tiene por causa de Cristo, se engaña a sí mismo, y se burla de los hipócritas impíos y negligentes. Nadie puede servir a dos señores, a Dios y a las riquezas de maldad. Además está escrito, amarás pues al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Pero no lo haces si no estás dispuesto a abandonar todo por su causa. Si has abandonado todo por su causa, entonces puedes estar seguro de que lo amas. La tribuja, tribulación es nuestro bautismo legítimo, y se simboliza sumergiéndonos en el agua. Los que son bautizados en el nombre de Cristo están bautizados para morir con él. El espíritu a través de la tribulación nos purifica, y mata nuestra sabiduría carnal, nuestra comprensión mundana y nuestra sabiduría del vientre, y nos llena de la sabiduría de Dios. La tribulación es una bendición que viene de Dios, como testifica Cristo en Mateo 5. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿No es esto una palabra reconfortante? ¿Quién no debería elegir y desear ser bienaventurado con Cristo en un poco de tribulación, en lugar de estar eternamente maldecido con el mundo por un poco de placer? La prosperidad es una verdadera maldición y una cosa que Dios da a sus enemigos. Hay de ustedes ricos, dice Cristo en Lucas 6, ya tenéis vuestro consuelo. Hay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Hay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Los hipócritas, con su predicación mundana, no sólo obtuvieron alabanza, sino también posesiones y dominio y gobierno de todo el mundo. La tribulación por causa de la justicia no es sólo una bendición, sino también un don que Dios da a sus amigos especiales. Los apóstoles, en Hechos 5, se alegraron de ser considerados dignos de sufrir afrentas por causa de Cristo. Y Pablo, en su segunda epístola a Timoteo, dice, Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Y en la primera epístola, los filipenses, capítulo 1, dice, Porque a vosotros os es concedido de Cristo, no sólo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Aquí veis que el sufrir por causa de Cristo es un don de Dios. Y Pedro, en el cuarto capítulo de su primera epístola, dice, Bienaventurados sois y sois vituperados por el nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. ¿No es una cosa feliz estar seguro de que estáis sellado con el Espíritu de Dios para la vida eterna? Y verdaderamente lo estás y sufres pacientemente por causa de Él. Mediante el sufrimiento estás seguro, porque mediante la persecución nunca puedes estar seguro. Pablo dice en el quinto capítulo de Romanos que la tribulación produce paciencia, es decir, nos hace sentir la bondad de Dios, su ayuda y su obra de su Espíritu. Y en el capítulo 12 de la segunda epístola a los Corintios, el Señor le dijo a Pablo, Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cristo nunca es fuerte en nosotros hasta que somos débiles. A medida que nuestra fuerza disminuye, crece la fuerza de Cristo en nosotros. Cuando estamos completamente vacíos de nuestra propia fuerza, estamos llenos de la fuerza de Cristo. Y observa cuánta de nuestra propia fuerza permanece en nosotros, tanta falta de la fuerza de Cristo. Por eso dice Pablo en el mismo pasaje de su segunda epístola a los Corintios, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, lo que significa que la debilidad de la carne es la fortaleza del Espíritu. Y por la carne se entiende la inteligencia, y todo lo que está en el hombre antes de que venga el Espíritu de Dios, y todo lo que no proviene del Espíritu de Dios y de la Palabra de Dios. Y toda la Escritura está llena de testimonios similares. Dios nos presenta una bendición, una bendición gloriosa y eterna si estamos dispuestos a sufrir tribulación y adversidades con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una maldición eterna si, por un poco de placer, nos apartamos del castigo y la educación de Dios, con la cual enseña a todos sus hijos y los moldea según su voluntad piadosa. Los hace perfectos, como hizo con Cristo, y los hace aptos y adecuados para recibir su gracia y su espíritu, para que puedan percibir y sentir la misericordia inmensa que tenemos en Cristo, y las innumerables bendiciones y la herencia inefable a la que estamos llamados, elegidos y sellados en nuestro Salvador Jesucristo, a quien sea la alabanza por siempre. Amén. Finalmente, aquel a quien Dios elige para reinar eternamente con Cristo, lo sella con su poderoso espíritu y derrama fuerza en su corazón para sufrir aflicciones junto con Cristo, dando testimonio de la verdad. Y esta es la diferencia entre los hijos de Dios y de la salvación, y los hijos del diablo y la perdición. Que los hijos de Dios tienen poder en sus corazones para sufrir por la palabra de Dios, que es su vida y salvación, su esperanza y confianza, y por la cual viven en el alma y el espíritu delante de Dios. Los hijos del diablo, en tiempos de adversidad, huyen de Cristo a quien seguían fingidamente. Sus corazones no están sellados con su santo y poderoso espíritu, y se vuelven hacia el estandarte de su verdadero padre, el diablo, y toman su recompensa, los placeres de este mundo, los cuales son la señal de la perdición eterna. Esta conclusión es confirmada en el capítulo 12 de la epístola a los hebreos que dice, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota todo el que recibe por hijo. Observa que la persecución y la adversidad por causa de la verdad son el azote y la vara de Dios, y pertenecen a todo aquel que recibe por hijo por igual. Pues cuando dice que azota a todos los que recibe por hijos, no hace excepción alguna. Además, el texto dice, Si soportáis la disciplina, Dios os tratará como a hijos. ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Si no estáis bajo corrección, de la cual todos participan, entonces sois bastardos, y no hijos. Dado que debemos ser bautizados en tribulaciones y atravesar el mar rojo, un desierto grande y temeroso, y una tierra de gigantes crueles para llegar a nuestra patria natural, y dado que es un claro indicio de que no hay otro camino hacia el reino de la vida que, a través de la persecución y el sufrimiento, siguiendo el ejemplo de Cristo, armemos nuestras almas con el consuelo de las Escrituras. Sabiendo que Dios siempre está listo para ayudarnos en momentos de necesidad, y que los tiranos y perseguidores son el azote de Dios y su vara para castigarnos. Así como el Padre siempre tiene la vara en la mano en tiempos de corrección, y la vara no hace nada sino que lo que el Padre ordena, de la misma manera, Dios tiene a todos los tiranos en su mano y no les permitirá hacer lo que quieran, sino sólo lo que Él les ha designado y lo que es necesario para nosotros. Y así como cuando el niño se somete a la corrección y a la educación de su Padre, y se humilla completamente a la voluntad de su Padre, entonces la vara es retirada. De la misma manera, cuando llegamos al conocimiento del camino correcto, y abandonamos nuestra propia voluntad, nos ofrecemos completamente a la voluntad de Dios, y caminamos en la dirección que Él quiera, entonces Él detiene a los tiranos. O si intentan perseguirnos más, Él los elimina, de acuerdo con los ejemplos reconfortantes de las Escrituras. Además, fortalezcamos nuestras almas con las promesas tanto de ayuda como de recompensa gloriosa que sigue. Vuestro galardón es grande en los cielos, dice Cristo en Mateo 5. Y cualquiera, pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo 10. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Salmo 50. Y los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos, y Jehová los oye, y los libra de todas sus angustias. Salmo 34. Y en el Salmo dice David, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos. Y de consuelos similares están llenos todos los salmos. Ojalá que cuando los lea, los comprenda. Y en Mateo 10, Jesús dice, Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. También dice Cristo en Mateo 10, Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Si Dios se preocupa por nuestros cabellos, con mucha mayor razón se preocupa por nuestras almas, que ha sellado con su Santo Espíritu. Por lo tanto, dice Pedro, en el capítulo 5, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Y Pablo dice en 1 Corintios 10, Fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Y en el Salmo 71, En ti, oh Jehová, me he refugiado. No sea yo avergonzado jamás. Deja que la preocupación sea prepararte con todas tus fuerzas para seguir el camino que él quiera y creer que él irá contigo. Te ayudará y fortalecerá contra todos los tiranos, y te librará de toda tribulación. Pero la forma o los medios por los cuales lo hará, entrégalos a él, y a su divina voluntad y sabiduría. No te preocupes por ello. Y aunque parezca poco probable o imposible según la razón natural, cree firmemente que lo hará. Entonces, de acuerdo con su costumbre, cambiará el curso del mundo en un abrir y cerrar de ojos, y vendrá repentinamente sobre nuestros gigantes como ladrón en la noche, y los confundirá en su astucia y sabiduría mundana. Cuando clamen paz y todo esté seguro, entonces comenzarán sus penas, como los dolores de parto de una mujer embarazada. Y luego los destruirá y te librará, para la gloriosa alabanza de su misericordia y verdad. Amén. Y en cuanto a aquellos que desprecian la palabra de Dios, considerándola como una fantasía o un sueño, y aquellos también que, por medio de una pequeña persecución, la abandonan, pon esto ante tus ojos. Como Dios, desde el principio del mundo, antes de una plaga general, siempre envió a sus verdaderos profetas y predicadores de su palabra para advertir al pueblo y les dio tiempo para arrepentirse. Pero en su mayoría endurecieron sus corazones y persiguieron la palabra que les envió para salvarlos. Y luego Dios los destruyó completamente y los eliminó de la tierra. Observa lo que siguió a la predicación de Noé en el mundo antiguo, lo que siguió a la predicación de Lod entre los sodomitas, y la predicación de Moisés y Aarón entre los egipcios. Y eso sucedió repentinamente contra toda posibilidad de la sabiduría humana. Además, cada vez que los hijos de Israel se apartaron de Dios para adorar a ídolos, él les envió a sus profetas. Y ellos los persiguieron y se endurecieron, y luego los envió cautivos a todos los lugares del mundo. Por último, les envió a su propio hijo, y ellos se volvieron más obstinados que nunca. Y mira qué ejemplo temible de su ira y venganza hecho de ellos ante todo el mundo, casi quince siglos después. También ante los antiguos británicos, que habitaban donde ahora vive nuestra nación, Gildas predicó y lo reprendió por su maldad, y profetizó tanto a los espirituales, como se llaman a sí mismos, como a los laicos, sobre la venganza que seguiría menos que se arrepintieran. Pero se volvieron obstinados, y Dios envió plagas y pestilencias entre ellos, y envió a sus enemigos contra ellos por todos lados y los destruyó por completo. Observa también cómo Cristo amenaza a aquellos que lo abandonan por cualquier causa. Cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos, dice él en Mateo 10. Y en Marcos 8 dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el hijo del hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y en Lucas 9, también, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Sin embargo, si alguien ha resistido ignorante, como lo hizo Pablo, que mire la verdad que Pablo escribió después de adquirir conocimiento. Y si alguien, en contra de su corazón, pero vencido por la debilidad de la carne por temor a la persecución, ha negado la fe, como lo hizo Pedro, o ha escondido su libro, o lo ha apartado en secreto, que si se arrepiente, vuelva y tome un mejor camino, y no desespere ni lo tome como una señal de que Dios lo ha abandonado. Pues a menudo Dios quita su fuerza incluso a sus elegidos, cuando confían en su propia fuerza, o son negligentes para pedirle fuerza. Y esto lo hace para enseñarles y hacerles sentir que en el fuego de la tribulación, por causa de su palabra, nada puede durar y perseverar, excepto su palabra y la única fuerza que Él ha prometido. Por esa fuerza, Él quiere que oremos noche y día con gran insistencia. Para que puedas comprender cómo la Escritura debe estar en la lengua materna, y que las razones que nuestros espíritus esgrimen en contra son sólo sofismas y artimañas falsas, para alejarte de la luz, para que puedas seguirlos a ciegas, y ser su cautivo, honrando sus ceremonias y satisfaciendo sus apetitos. Primero, Dios dio a los hijos de Israel una ley por medio de Moisés en su lengua materna, y todos los profetas escribieron en su lengua materna. Todos los salmos estaban en su lengua materna, y allí estaba Cristo, sólo figurado y descrito en ceremonias, en enigmas, en parábolas y en oscuras profecías. ¿Cuál es la razón por la que no podemos tener el Antiguo Testamento junto con el Nuevo, que es la luz del Antiguo, y donde se declara abiertamente ante los ojos lo que se profetizó oscuramente? No puedo imaginar ninguna razón, excepto que no deberíamos ver la obra del Anticristo y los engaños de los hipócritas. ¿Cuál debería ser la causa de que nosotros, que caminamos a plena luz del día, no veamos tan claramente como aquellos que caminaron en la noche, o que no veamos tan claramente al mediodía como ellos lo hicieron en el crepúsculo? ¿Vino Cristo para hacer al mundo más ciego? De esta manera, Cristo es la oscuridad del mundo, y no la luz, como Él mismo dice. Juan capítulo 8. Además, Moisés dice en Deuteronomio 6, Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas. Esto fue ordonado para todos en general. ¿Cómo es que la palabra de Dios nos concierne menos a nosotros que a ellos? Sí, ¿cómo es que nuestros Moisés nos desalientan, nos prohíben y nos ordenan lo contrario, y nos amenazan si lo hacemos, y no quieren que hablemos ni una vez de la palabra de Dios? ¿Cómo podemos transmitir la palabra de Dios, como se ordena, a nuestros hijos y a nuestro hogar, cuando se nos impide violentamente y no la conocemos? ¿Cómo podemos, como se ordena, dar una razón de nuestra esperanza, cuando no sabemos lo que Dios ha prometido, o en qué confiar? Moisés también establece en el mismo capítulo, si el hijo pregunta qué significan los testimonios, las leyes, y las observancias del Señor, el padre le debe enseñar. Y en el capítulo 11 repite todo de nuevo por temor a olvidar. Puede que digan que la escritura requiere una mente pura y tranquila, y que el hombre común que está completamente ocupado con asuntos mundanos, no puede entenderla. Si esa es la razón, entonces es evidente que nuestros prelados tampoco entienden las escrituras. Ningún hombre común está tan enredado en asuntos mundanos como ellos. Las grandes cosas del mundo son administradas por ellos. Los hombres comunes no hacen más que lo que se les ordena. Si la escritura estuviera en la lengua materna, dirán, entonces la gente común la entendería cada uno a su manera. ¿Para qué sirve el párroco, sino para enseñarles el camino correcto? ¿Para qué se hicieron los días santos, sino para que la gente venga y aprenda? ¿No son ustedes abominables, maestros, ya que toman salarios tan altos, pero no enseñan? Si enseñaran, ¿cómo podrían hacerlo tan bien y con tanto beneficio como cuando la gente común tiene la escritura ante ellos en su lengua materna? Entonces verían por el orden del texto si están engañando o no. Y entonces creerían, porque es la palabra de Dios, aunque su vida sea tan abominable. Ahora bien, debido a que su vida y su predicación son tan contradictorias, y porque en cada sermón dejan al descubierto sus mentiras manifiestas, y huelen su codicia insaciable, no les creen cuando predican la verdad. Pero ¡ay! Ellos mismos, en su mayoría, no saben lo que significa el Antiguo o el Nuevo Testamento, al igual que los turcos. Tampoco conocen más que lo que leen en la misa, en las oraciones matutinas y vespertinas, las cuales no entienden. No les importa más que murmurar tanto cada día. Como dicen, no saben lo que dicen, para llenar sus vientres. No permiten que el hombre común tenga la palabra de Dios en su lenguaje, pero permiten que los sacerdotes la tengan, quienes en gran parte no entienden el latín en absoluto, pero cantan y dicen y repiten todo el día, solo con los labios, lo que el corazón no entiende. Cristo ordena escudriñar las escrituras. Juan capítulo 5. Aunque los milagros dan testimonio de su doctrina, él no deseó que se diera fe ni a su doctrina ni a sus milagros, sin el testimonio de las escrituras. Cuando Pablo predicaba, Hechos 17, otros examinaban las escrituras diariamente para comprobar si lo que decía era cierto. Entonces, ¿por qué no debo hacer lo mismo, sea cual sea la escritura que tú cites? Sí. ¿Por qué no debo ver la escritura y las circunstancias y lo que va antes y después, para saber si tu interpretación es el sentido correcto, o si estás tergiversando la escritura violentamente para tu propósito carnal y terrenal? ¿O si estás a punto de enseñarme o engañarme? Cristo dice que vendrán falsos profetas en su nombre y dirán que ellos mismos son el Cristo. Es decir, predicarán a Cristo de tal manera que los hombres deben creer en ellos, en su santidad y en cosas de su imaginación sin la palabra de Dios. Sí, y que el anticristo que vendrá no es más que tales falsos apóstoles que jugarán con la escritura y engañarán al pueblo con interpretaciones falsas, como todos los falsos profetas, escribas y fariseos hicieron en el Antiguo Testamento. ¿Cómo sabré si ustedes son el anticristo o falsos profetas, si no me permiten ver cómo citan las escrituras? Cristo dice, por sus frutos los conoceréis. Ahora bien, cuando observamos sus acciones, vemos que todos ustedes están unidos y se han separado del pueblo laico, y tienen un reino separado entre ustedes y leyes propias que han creado, con las cuales atan violentamente al pueblo laico que nunca consintió en su creación. Prohíben mil cosas que Cristo hizo libres y las dispensan nuevamente por dinero. No hay excepción alguna, excepto la falta de dinero. Tienen un consejo secreto entre ustedes. Conocen los consejos y secretos de todos los demás hombres, pero nadie conoce los suyos. Solo buscan honor, riqueza, promoción, autoridad y dominar sobre ellos, y no obedecerán a nadie. Si el Padre les da algo de cortesía, obligarán al Hijo a darlo violentamente, ya sea que quiera o no, mediante hertimañas de sus propias leyes. Estas acciones son contra Cristo. Cuando toda parroquia contrataba a un maestro para enseñar a nuestros hijos, ¿por qué deberíamos estar obligados a pagarle su salario, y él tiene licencia para ir donde quiera y vivir en otro país, dejando a nuestros hijos sin enseñanza? ¿No hace lo mismo el Papa? ¿No hemos entregado nuestros diezmos como cortesía para que uno enseñe la palabra de Dios? ¿Y no viene el Papa, y nos obliga a pagar violentamente a quienes nunca enseñan? ¿No hace un parroquiano que nunca viene a nosotros? Sí, uno tendrá cuatro o seis, o cuantos pueda obtener, y a menudo no sabe dónde está ninguno de ellos. Otro es nombrado vicario, a quien le dan una dispensación para ir donde quiera, y nombrar a un sacerdote parroquial que solo puede realizar una especie de ceremonias mudas. Y él, porque tiene más trabajo y menos ganancia, recauda aquí una moneda por la misa, allá unas treinta, y allí dinero por las vigilias, y por su lista de oraciones con una moneda por confesión, y cosas por el estilo. Y así nunca somos enseñados, y sin embargo, somos obligados, sí, obligados a contratar a muchos maestros costosos. Estas acciones son realmente contra Cristo. ¿Deberíamos juzgarlos entonces por sus acciones, como Cristo ordena? Así que ustedes son falsos profetas y discípulos del anticristo, o del contrario a Cristo. Los sermones que leemos en los hechos de los apóstoles y todo lo que predicaron los apóstoles fueron sin duda predicados en la lengua materna. Entonces, ¿por qué no podrían estar escritos en nuestro lenguaje? Como si uno de nosotros predicara un buen sermón, ¿por qué no podría ser escrito? San Jerónimo también tradujo la Biblia a su lengua materna. ¿Por qué no podemos hacerlo nosotros también? Dirán que no se puede traducir a nuestra lengua porque es muy rudimentaria. No es tan rudimentaria como ellos son falsos mentirosos. El griego se asemeja más al inglés que al latín. Y las características del hebreo se asemejan mil veces más al inglés que al latín. La forma de hablar es la misma, por lo que en mil lugares no necesitas hacer más que traducir palabra por palabra al inglés cuando debes buscar una circunlocución en latín, y aún tendrás mucho trabajo para traducirlo con gracia y dulzura. Sentido y entendimiento puro, como lo tiene en latín, como lo tiene en hebreo. Puede traducirse mil veces mejor al inglés que al latín. Sí, y a menos que mi memoria me falle y haya olvidado lo que leí cuando era niño, encontrarás en la crónica en inglés como el rey Atelsan hizo que la segunda escritura fuera traducida a la lengua que se habla en Inglaterra en ese momento, y como los prelados lo exhortan a hacerlo. Además, dado que uno de ustedes siempre predica en contra del otro, y cuando dos de ustedes se encuentran, uno disputa y pelea con el otro, como dos mujeres peleando, y dado que uno sigue a este doctor de la iglesia y otro aquel, uno sigue a Duns, otro a Santo Tomás, otro a Buenaventura, Alejandro de Hades, Hugo de Santo Victorio, de Monte Regio, de Nova Villa, de Media Villa, y a muchos otros sin número. Entonces, si tuviera un libro de cada autor, no podría apilarlos en ningún almacén de Londres, y cada autor contradice al otro. En tal diversidad de espíritus, ¿cómo sabré quién miente y quién dice la verdad? ¿Por qué medio los probaré y juzgaré? Verdaderamente por la palabra de Dios, que es la única verdad. Pero ¿cómo podré hacerlo si no me permites ver la escritura? Dirán que la escritura es tan difícil que nunca podrías entenderla sin los doctores. Es decir, primero debo medir la cinta por la tela. Aquí hay 20 telas de diferentes longitudes y anchos. ¿Cómo estaré seguro de la longitud de la cinta a través de ellas? Supongo que primero debo estar seguro de la longitud de la cinta, y por lo tanto, medir y juzgar las telas. Si primero debo creer al doctor, entonces el doctor es el primero en ser verdadero, y la verdad de la escritura depende de su verdad, y así la verdad de Dios brotaría de la verdad del hombre. Así es como el anticristo invierte las raíces de los árboles. ¿Cuál es la razón por la que condenamos algunas de las obras de orígenes y permitimos otras? ¿Cómo sabemos que algunas son herejías y otras no? Por la escritura, supongo. ¿Cómo sabemos que San Agustín, que es uno de los mejores que escribió sobre la escritura, escribió muchas cosas incorrectamente al principio, como muchos otros doctores? Verdaderamente por las escrituras, como él mismo se dio cuenta después de cuando las examinó más detenidamente y revocó muchas cosas. Escribió muchas cosas que no entendía cuando era recién convertido, antes de que hubiera visto completamente las escrituras, y siguió las opiniones de Platón y las persuasiones comunes de la sabiduría humana, que eran famosas en ese momento. Dirán aún más vergonzosamente que nadie puede entender las escrituras sin la filosofía. Un hombre debe primero estar versado en Aristóteles antes de poder entender la escritura, dicen. La doctrina de Aristóteles es que el mundo no tuvo principio ni tendrá fin, y que el primer hombre nunca existió, y el último nunca existirá. ¿Y que Dios hace todo por necesidad, sin preocuparse por lo que hacemos, ni pedir cuenta de lo que hacemos? Sin esta doctrina, ¿cómo podríamos entender la escritura que dice que Dios creó el mundo de la nada, y que Dios obra todas las cosas por su libre voluntad, y para un propósito secreto, y que todos resucitaremos, y que Dios pedirá cuentas de todo lo que hemos hecho en esta vida? Aristóteles dice, dada un hombre una ley, y él tiene el poder de hacer o de cumplir la ley por sí mismo, y volverse justo mediante la observancia justa. Pero Pablo y toda la escritura dicen que la ley no hace más que manifestar el pecado, y no ayuda en absoluto. Y ningún hombre tiene el poder de cumplir la ley hasta que el Espíritu de Dios le sea dado a través de la fe en Cristo. ¿No es una locura decir que podríamos entender la escritura sin Aristóteles? La justicia de Aristóteles y todas sus virtudes provienen de la voluntad del hombre, y un turco y todo idólatra puede ser justo y virtuoso con esa rectitud y esas virtudes. Además, la felicidad y bienaventuranza de Aristóteles se encuentra en evitar todas las tribulaciones, en la riqueza, en la salud, el honor, el culto, los amigos y la autoridad, lo cual complace mucho a nuestra espiritualidad. Ahora bien, sin estas y mil puntos similares, ¿no podrías entender las escrituras que dicen que la justicia viene por Cristo, y no de la voluntad del hombre, y cómo las virtudes son los frutos y el don del Espíritu de Dios, y que Cristo nos bendice en las tribulaciones, la persecución y la adversidad? ¿Cómo, digo, podrías entender las escrituras sin filosofía, ya que Pablo en la carta de los colosenses les advirtió que tuvieran cuidado de que nadie los engañara? Es decir, los despojara de su fe en Cristo, mediante la filosofía y las vanidades engañosas, y mediante las tradiciones de los hombres, y los decretos del mundo y no según Cristo? De esta manera, parece que no quiero que nadie enseñe a otro, sino que cada uno tome las escrituras y aprenda por sí mismo. No, en verdad no digo eso. Sin embargo, dado que ustedes no enseñarán, si alguien tiene sed de la verdad y lea las escrituras por sí mismo, deseando que Dios le abra la puerta del conocimiento, Dios, por amor a su verdad, lo enseñará y debe enseñarlo. Sin embargo, mi intención es que, como un maestro enseña a su aprendiz a conocer todos los puntos de la vara de medir, primero cuántas pulgadas, cuántos pies, la mitad de la yarda, el cuarto y la pulgada, y luego le enseña a medir otras cosas con ella, de la misma manera quiero que ustedes enseñen al pueblo la ley de Dios, y qué obediencia Dios nos requiere hacia padres, maestros, señores, reyes y todos los superiores, y con qué amor amigable Él nos manda amarnos mutuamente. Y enseñenles a conocer el veneno natural y el veneno de nacimiento que nos impulsa a rebelarnos contra los mandamientos y la voluntad de Dios, y prueben que ningún hombre es justo a los ojos de Dios, sino que todos estamos condenados por la ley. Y luego, cuando los hayas humillado y asustado con la ley, enseñales el pacto y las promesas que Dios nos ha hecho en Cristo, y cuán misericordioso y amable es, y cuánto nos ama en Cristo, y enseñales los principios y el fundamento de la fe, y qué significan los sacramentos, y entonces el Espíritu obrará con tu predicación y les hará sentir. Así sucederá que, así como sabemos por la razón natural lo que sigue de un verdadero principio de la razón natural, de la misma manera, por los principios de la fe y por las escrituras claras, y por las circunstancias del texto, juzgaríamos todas las exposiciones y doctrinas de los hombres, y recibiríamos lo mejor y rechazaríamos lo peor. Quiero que también les enseñen las propiedades y las formas de hablar de las escrituras, y cómo explicar proverbios y similitudes. Y luego, si van por los campos y prados de todo tipo de doctores y filósofos, no podrían dañarse. Deberían discernir el veneno de la miel y no llevar a casa nada más que lo que es saludable. Pero ahora, hacen todo lo contrario. Los alejan de la palabra de Dios, y no permiten que nadie se acerque a ella hasta que ella ha sido maestro de artes durante dos años. Primero los envuelven en sofistería y en sus fundamentos, y allí corrompen sus juicios con argumentos aparentes y textos de lógica, filosofía natural, metafísica y filosofía moral, y de todo tipo de libros de Aristóteles, y de todo tipo de doctores que aún no han conocido. Además, uno sostiene esto y otro aquello. Uno es un realista, y otro nominalista. ¿Qué sueños tan maravillosos tienen acerca de terminología filosófica? Cuando han discutido de esta manera durante ocho, diez o doce años, o más, y después que sus juicios están completamente corrompidos, entonces comienzan con la divinidad. Pero no en las escrituras, sino que cada uno toma un doctor de la iglesia distinto, y esos doctores son tan diversos y opuestos entre sí, como hay variedad y formas monstruosas, ninguna igual a otra, entre nuestras sectas religiosas. Cada religión, cada universidad, y cada hombre tiene una divinidad distinta. Ahora, cualquiera que sean las opiniones que cada uno encuentra con su doctor, ese es su evangelio, y eso es lo único verdadero para él, y eso lo mantiene toda su vida. Y cada uno, para mantener a su doctor, corrompe las escrituras y las modelas según su propia imaginación, como lo hace un alfarero con su arcilla. De lo que tú pruebas el infierno, otro probará el purgatorio, otro el limbo de los padres, y otro probará, con el mismo texto, que un mono tiene cola. Y de lo que el fraile franciscano demuestra que Nuestra Señora estaba sin pecado original, el fraile domínico demostrará con el mismo texto que fue concebida con pecado original. Y todo esto lo hacen con razones aparentes, con falsas similitudes y semejanzas, y con argumentos y persuasiones de la sabiduría humana. Ahora bien, no hay otra división ni herejía en el mundo que la sabiduría humana, y cuando la sabiduría necia del hombre interpreta las escrituras. La sabiduría humana dispersa, divide y crea sectas, mientras que un hombre dice que una túnica blanca es la mejor para servir a Dios, otro dice que una negra, otro una gris, otro un tono azul. Y mientras uno dice que Dios escuchará tu oración en este lugar, otro dice en aquel lugar. Y mientras uno dice que este lugar es más santo, y otro aquel lugar es más santo, y esta religión es más santa que aquella, y este santo es más grande con Dios que aquel, y otras cien mil cosas similares. La sabiduría humana es idolatría manifiesta, y no hay otra idolatría que imaginar a Dios según la sabiduría del hombre. Dios no es de la imaginación del hombre, sino sólo lo que Él dice de sí mismo. Dios es nada más que su ley y sus promesas, es decir, lo que Él ordena ser y lo que Él nos ordena creer y esperar. Dios es su palabra, como dice Cristo, Juan 8, yo soy el que os digo, es decir, lo que yo predico soy yo. Mis palabras son espíritu y vida. Dios es sólo lo que Él testifica de sí mismo, e imaginar cualquier otra cosa de Dios, eso es idolatría condenable. Por lo tanto, el Salmo 119 dice, Bienaventurado a los que guardan sus testimonios, y con todo el corazón le buscan, es decir, lo que Dios testifica y atestigua ante nosotros. Pero, ¿cómo puedo hacer eso cuando no me permites tener sus testimonios o testigos en una lengua que entiendo? ¿Te opondrás a Dios? ¿Le prohibirás que hablen vuestra lengua materna, así como en inglés o latín? Finalmente, que esta amenaza y prohibición a la gente común de leer las escrituras no es por amor a sus almas, a las que les importan tan poco como a un zorro le importan los gansos. Es evidente y más claro que el sol, ya que permiten y toleran que ustedes lean libremente a Robin Hood y Bebys de Hampton, Hércules, Héctor y Troilo, con mil historias y fábulas de amor y lascivia y libertinaje, tan sucias como puede imaginar el corazón, para corromper sus mentes y robarles el reino de Dios y de Cristo, y atraer la ira de Dios sobre ustedes. Entonces, ¿cómo es esta prohibición por amor a sus almas? Se podrían presentar mil razones más, como puedes ver en la paráclesis Erasmus y en su prólogo a las paráfrasis de Mateo, a las cuales se les debería obligar a guardar silencio o dar respuestas vergonzosas. Pero espero que estas sean suficientes para aquellos que busquen la verdad. Dios, por su misericordia y verdad, les abrirá aún más los ojos y otros secretos de su sabiduría divina, si son diligentes en clamar a Él, lo cual Dios conceda por su gracia. Amén. Tribulaciones por causa del Evangelio William Tyndale Por colgado en el madero